Me muero de ganas de decirte te quiero Y sé que es imposible, no puedo, no debo Maldigo el paraíso que cuando se presenta No dura lo que una estrella fugaz Al fin la tuve entre mis brazos Aquí está y se va Y sé que no podré volver a verte Jamás Lavaste mi pie contra tu pecho de luna Con puntas de tu mojado pelo de espuma Revivo aquel milagro de la marea blanca Que era tu cuerpo derramando luz A un palpita en el recuerdo Eres tú, eres tú Y sé que no podré volver a verte Jamás No hacías preguntas, no querías respuestas Tu cuerpo y el mío dialogaban atiendas Buscando el ritmo exacto Buscando el ritmo exacto que marca los latidos Es amor Y sé que no podré volver a verte Jamás Jamás Buscando el ritmo exacto Buscando el ritmo exacto Largo del ritmo exacto